En la oficina judicial de Rawson juraron los nuevos ministros del Superior Tribunal de Justicia. Cuatro nuevos ministros que van a completar el pleno del Superior Tribunal de Justicia. Le tomó juramento el presidente Javier Panisi. Tuvimos la oportunidad de hablar con Camila Banfi, que es uno de los nuevos ministros, que nos habló de las expectativas que tiene a partir de esta nueva función. Bueno, primero mucha emoción. La verdad que fue un día de muchas emociones. Bueno, principalmente por como mujer haber llegado a este Superior Tribunal es algo muy importante para mí. Si bien yo venía de la jefatura de la Fiscalía de Comodoro, pero bueno, este fue un salto importante en cuanto a ir a ocupar espacios y lugares que las mujeres venimos hace bastante queriendo ocupar. Y por otro lado también mucha responsabilidad y un profundo compromiso para trabajar hoy más que nunca, sabiendo los tiempos que corren, que se viven, y queriendo ocupar cuanto antes mi trabajo para poder acompañar y trabajar desde el Superior Tribunal de Justicia en estas épocas. ¿Este es el máximo lugar a nivel judicial que se puede ocupar? Sí, en realidad, como mujer te debo decir que son preguntas que varias veces me hice durante mi carrera, que muchas veces pensé, bueno, teniendo hijos y teniendo una vida como cualquier mujer, mamá y profesional, pensaba, bueno, este es el máximo lugar en el que uno puede llegar, y lo pensé en varios trabajos anteriores. Obviamente, sin duda, un Superior Tribunal es la instancia máxima dentro de la provincia, y creo que me honra profundamente eso, pero también creo que uno tiene que ponerle compromiso y tiene que ir buscando esos lugares donde pueda sentirse cómodo, donde pueda hacer lo que a uno le gusta, lo que le apasiona. Y a mí me gusta mucho el trabajo jurídico, me gusta mucho lo que hago, o sea, si tuviera que volver a elegir una carrera, volvería, sin duda, a elegir esta carrera. Esta con todo lo bueno y lo malo que tuvo, ¿no? Desde el inicio hasta el día que juro como Ministra del Superior Tribunal. Me parece una oportunidad magnífica para una mujer de 47 años, porque por fin soy la más joven en algo, porque en todos los lugares donde voy siempre soy la mayor, pero creo que con 47 años y con mucha pila y con el compromiso intacto y en tiempos complicados, creo que voy a poder dar mi aporte desde el lugar que me corresponde, ¿no? Doctora, usted hablaba de esto, lo bueno y lo malo. Hace una semana se hizo la sesión donde ustedes fueron aprobados los pliegos, y en esa semana pasó de todo, la verdad, y lamentablemente, ¿no? ¿Son tiempos difíciles? Sí, yo creo que son tiempos difíciles porque a veces las personas y las instituciones no dimensionamos determinadas circunstancias que están ocurriendo en el mundo en que se vive, ¿no? Hoy nos tocan desafíos de todo tipo, o sea, atravesamos, hemos atravesado muchos desafíos y muchos problemas. Creo que, a ver, del día que nosotros fuimos, que lo vivimos a la mañana, yo por lo menos lo viví con mucha alegría, me gustó, me gustó estar en ese lugar, y sobre todo ir y decir, bueno, esta soy yo, quiero que sepan que mi compromiso tiene que ver con esto, con la legalidad, con la independencia del Poder Judicial, con mi rol como mujer para trabajar en una serie de cuestiones que me parece que son muy importantes hoy en la provincia.